La vida de uno de los empresarios más destacados de los últimos tiempos en el Tolima terminó a los 67 años. Un cáncer puso fin a la seriedad, astucia y capacidad de negociante de Carlos José Alvarado Parra, un hombre de origen cundinamarqués que llegó a los 12 años al municipio de Planadas, en el sur del Tolima, para emprender desde una tienda de abarrotes el proyecto empresarial más exitoso que haya existido en este departamento en la línea de supermercados. El empresario Carlos José Alvarado representó para el Tolima el ejemplo de un empresario ejemplar, emprendedor, disciplinado y visionario. Él pudo, con el esfuerzo de su familia, construir una empresa realmente emblemática para el departamento del Tolima. Al próspero pero sencillo hombre que logró crear la cadena de supermercados Mercacentro, siempre lo impulsó su amor por la familia. Hortensia Molina, su esposa, ha sido su eterna compañera y con ella no solo construyó su emporio comercial, sino que conformó una sólida familia con siete hijos a quienes educó bajo los principios de la humildad, el emprendimiento y el amor por lo nuestro. Decirle que don Carlos deja en nosotros una huella imborrable, por su estilo de trabajo, por su forma de ser tan sencilla, por su carácter, por su forma de ser humana, por poner siempre por delante su familia y nuestra región por encima hasta de sus propios intereses. A lo largo de su trayectoria empresarial, don Carlos Alvarado nunca tomó una gran decisión sin contar con la aprobación de su familia. Fue así como llegó a tener una cadena de supermercados en los que hoy deja un legado empresarial con más de 900 empleos directos y miles de indirectos aportando, como muy pocos en esta región, al desarrollo económico del departamento. Carlos dejó un legado muy importante en nuestras vidas, un legado de humildad, de alegría, de servicio y ese es el legado que nos tiene que servir a todos los ibagreños y a todos los tolimenses a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo, a seguir construyendo, a seguir trabajando en equipo. Uno de los capítulos más tristes de su vida tuvo que enfrentarlo desde la cárcel en el año 2010 cuando injustamente fue acusado de ser testaferro de la entonces guerrilla de Alasfar, pasando seis meses en prisión junto a sus hermanos Gerardo y Jaime, quienes recobraron la libertad al comprobarse que las acusaciones no tenían sustento jurídico para mantenerlos detenidos. Desde PIC Noticias y Canal PIC nos solidarizamos con la señora Hortensia, sus hijos y demás familia y enviamos un sentido saludo de condolencias y para don Carlos, paz en su tumba.